¡Gonna be the best day ever! ¡Gonna be fun forever! ¡Cuz when we're all together! ¡Every day is an all good, party day! ¡Gonna be the best day! ¿No está super lindo? ¡Vámonos! ¡Empezaremos podando jardines! ¡Ya hice las sumas! ¡Tenemos suficiente para los vestidos! ¡Ahora solo nos falta abrir ese cerdito! ¡Laila! ¿Cómo puedes decir eso? Oye, si no quieres romperlo, no es necesario. ¿Sí? Lo entendemos. Gracias. Pero es nuestro dinero. Debemos usarlo para los vestidos. Hola. ¿Ya tienen los vestidos? Te trajimos algo mejor. ¡Mira! ¡Los salvaron! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¿Tú quién eres? ¡Es tuyo! ¿Qué? ¿Cómo? Tal vez gastamos lo de los vestidos en él. Te voy a llamar Pickles. Y, Pickles, quiero que conozcas a las mejores amigas del mundo. ¡No! 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 ¡No!